El día que volvamos a gobernar, lo haremos mil veces mejor que ustedes. María Fernanda Cabal Petro ha jugado su papel de anarquista profesional gobernando este país, gozando de total impunidad y dando la licencia a la izquierda para hacer lo que le dé la gana. Presidente, o llega la institucionalidad, se radica la coca, sean alternativas de desarrollo o aquí no va a quedar país. Gustavo Petro fracasó. No le gusta gobernar, le da pereza ser presidente y cada una de sus actuaciones genera más incertidumbre. Bogotá, 18 de marzo de 2024 En una enérgica intervención en el Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal expresó su firme rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora criticó duramente al presidente por lo que considera actos de populismo y por utilizar recursos públicos en apoyo a sus iniciativas políticas, específicamente aludiendo a la movilización de indígenas del Cauca, quienes, según digo, fueron llevados hasta Cali en condiciones cuestionables y con fines políticos. La senadora Cabal cuestionó la legitimidad de la propuesta de Asamblea Constituyente, sugiriendo que esconde intereses no declarados y criticó la gestión del presidente en varios frentes, desde su manejo de los recursos del Estado hasta su postura frente al Consejo Nacional Electoral. Él exactó lo que considera una doble moral en el manejo de fondos de la campaña electoral de Gustavo Petro, comparándolo hipotéticamente con la manera como serían percibidas estas acciones si hubieran sido realizadas por otros líderes políticos de la oposición como ella. Además, abordó temas de seguridad nacional y derechos humanos, condenando los actos de violencia recientes en Toribío, Cauca, y cuestionó la eficacia de las políticas del gobierno en relación con las disidencias de las FARC y los cultivos de coca en territorios indígenas. La senadora hizo un llamado a la responsabilidad del Congreso y al respeto por las instituciones democráticas del país, rechazando la idea de la Asamblea Nacional Constituyente como una solución viable a los problemas nacionales. Concluyó su intervención, enfatizando la necesidad de trabajar por reformas esenciales verificadas con hechos y no ideologías, criticando la propuesta de cambio constitucional del presidente y abogando por una gobernanza que priorice la creación de oportunidades y el bienestar de los colombianos sobre los intereses políticos. Les aseguró que el día que volvamos a gobernar lo haremos mil veces mejor que ustedes. Nijo para finalizar.